¿De qué rastreo tú me hablas? Yo soy discreto, el problema que tú tengas yo no lo voy a tirar para adelante. ¿Qué problema tú estás hablando? ¿Qué pasa contigo? Vuelve y te repito, soy discreto. Yo te ofrezco el chip, si te interesa, ves la demostración de cómo funciona y bregamos. No puede que es que yo no estoy interesando en un chip. Estás equivocado, papá. Yo no estoy interesando en ningún chip o lo que sea. Bueno, primeramente tú sabes que hay negación cuando uno se enfrenta con este tipo de problemas. Yo solamente pues... ¿De qué c****** habla? Que en estas situaciones hay negación de parte de la persona afectada en aceptar que hay un problema. Yo lo que te digo es que me des un chance para demostrar cómo funciona el equipo y si te convence, pues podemos bregar. No es negativo, no es negativo. Buscar otra persona y no te interesa con eso. Estás equivocado conmigo, papá. Por consejo, te voy a decir. Es mejor o no saber uno las cosas por su propia información y no que venga gente a informarle a uno, ¿oíste? Pero ¿de qué tú me estás hablando, loco? ¿Del problema? ¿De qué problema? ¿Qué problema tú estás hablando? Y ching c****** yo ni uno. Yo no tengo ningún problema con nadie. Tú estás mal, papá. No, porque tú no soy el ching ese y te lo metes tú y checares cuál es el problema de tu piel. No, no, no. Olvídate, olvídate. Mira, este... Hello. Esto no es una pregunta para incomodarte, pero ahora mismo... No, 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 no. Tú vas a seguir. Ahora mismo. Yo no sé quién tú eres, yo no sé quién es mi humor, esto me estás llamando a los dios. Una pregunta para que te des cuenta de que tú necesitas el servicio de nosotros. Nada, negativo. Yo no necesito el servicio de nadie, papá. A esta hora del día, ¿sabes dónde se encuentra tu esposa? Ay, mira, vete al c******, tío, chico. ¿Verdad que no? ¿Sabía que le iba a molestar la pregunta? No, pero tú... ¿Pero tú vas a seguir? ¿Verdad que te molestó la pregunta? Espera, mi hermano, esto va a decir algo. Ajá. Tú mejor estás pendiente dónde está la mujer tuya y los hijos tuyos. Que tú no tienes que estar pendiente dónde está mi mujer. Bueno, nos hablaron del problema. Pero es que es que no hay que hablar del problema, porque yo estoy de toda mi familia. ¿Qué c****** lo que está pasando contigo? Pero ahora mismo no sabes dónde está ella. Ay, se está metido en un problema. Tú no me quieres escuchar. No hay que hablar del problema. Tú no me quieres escuchar. No puede ser. Aquí nadie te autorizaba a la c****** vida mía. Mira, contéstame con sinceridad esta pregunta. ¿Te gustaría saber dónde está tu esposa en todo momento, sí o no? No olvídate de dónde, c******. Eso es problema de ella, mi hermano. Eso es problema. Yo no estoy inseguro. Yo no estoy inseguro. Y para estar seguro... No te preocupes, que estoy en un chiquillo ya mi hijo. ¡U*****! Me la voy a la hermana. Óyeme un momento. ¿Qué c****** pasa? Estás en oye que te cojo. Esto es una broma, brother. ¡U*****! Esto es una broma de tu pana, c******. ¿Tú estás seguro que no necesitas un chip de estos para rastrear dónde está ella en todo momento? Claro, ya llevo el juego, pero yo llevo el juego grande de ese c******, no te preocupes. Mira, el chip no tiene mensualidad. ¡Ajá! Yo me imagino que va a introducir en el chip. ¡Hola! Y todo el mundo se rió. El pasado segmento fue previamente grabado. Todos los protagonistas consentieron su participación. ¡Suscríbete al canal!